Fuertes descensos en los primeros compases de la sesión en BBVA que se toma un respiro tras las subidas de mediados del pasado mes de diciembre. Aunque violentas, estas ventas eran esperadas y es que los altos niveles de sobrecompra que veníamos viendo en las últimas semanas eran difícilmente soportables. Ahora la clave es deducir hasta dónde corregirá el valor. Actualmente el Banco Vasco se mueve en las inmediaciones del soporte de los 9 euros, precios en los que veremos si es capaz de sujetarse. Si no fuera así, BBVA podría extender las caídas del corto plazo hasta el nivel de los 8,50 euros, precios en los que se encuentra el hueco alcista que se dejará el 19 de diciembre. No creemos que caiga mucho más allá de estos niveles, por lo que pensamos que el valor mantendrá sus buenas perspectivas técnicas del medio y largo plazo.